Bueno, estamos con Mariano Calabajal, competidor de Breaking en Argentina. Bueno, Mariano, ¿cuál es tu sensación en participar en los Juegos Olímpicos? Y tremendo, la verdad que estar acá es una emoción y nervio a la vez, pero nada, con mucha expectativa y con ganas de llegar lejos. Muy bien, bueno Mariano, ¿cómo llegaste a esta distancia? ¿De dónde venís? Soy de Rionero, tuve que mandar un video a los Juegos Olímpicos. De ahí clasifiqué primero en la Argentina, mi categoría. Después tuve que viajar a Japón y competir contra los mejores ahí y quedé entre los 12 mejores del mundo. Bueno Mariano, ¿te viste con toda la familia? Sí, 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 ahora está toda mi familia acá, después me van a estar apoyando ahí cuando compita, así que nada, contento. ¿Qué se siente representar a la Argentina? Y es un peso, pero a la vez me encanta porque están todos los argentinos acá, sé que van a estar apoyándome, alentándome y nada, eso me provoca mucha alegría. Bueno, ¿esta actividad allá se realiza mucho en Rionero? Se realiza un montón, sí, mi viejo es profesor, así que él da clase en un montón de talleres de Rionero, así que estamos tratando de siempre activar con la cultura y que siga creciendo. ¿Y a qué edad arrancaste con esta pasión? Arranqué a los 4 años, tengo 18, así que 14 años bailando, lo vale, vale la pena. ¿Y qué opina tu viejo de esta actualidad tuya? Nada, mi viejo, nada, orgulloso, lo llevé a Japón, me dijo que nunca creyó que iba a viajar a Japón y viajó por mí, así que nada, sé que está orgulloso de mi familia también y apoyando siempre el breaking. Bueno, anteriormente, ¿dónde estuviste compitiendo antes de llegar acá? Tuve que mandar el video y competir en Japón, pero he competido en muchísimas competencias nacionales e internacionales y siempre me va bien. ¿Y en Japón cómo te fue? En Japón salí en noveno lugar, pero esta vez vengo con ansia y con ganas de llegar mucho más lejos.